¿Qué es minga? Minga tiene que ver con lo de... Es como cuando la gente habla de común, que es el gamín. Minga, gamín. Como una isla por allá en la sierra nevada de Santa Marta. No, no sé. Como la vaca, la vaca. Algo así. Minga, algo pequeño. Minga es cuando a alguien le toca algo poquitico. O sea, sí, me mingo, me mingo, me mingo, porque no sé cómo es. Es como una especie de mercado. No, no sé qué es minga. Minga es un término donde los sentimientos fraternales nacen de cada uno de los pueblos. Ay, eso es una cantidad de trabajadores. Minga. Creo que tiene que ver con los indígenas. Convocar a todo el mundo a realizar un trabajo colectivo. Para trabajar en prueba de la tierra. Es una sociedad indígena. Guasil, guasil. Como especie de una asociación de las comunidades aborígenes. De que debiéramos hacerla todos. Porque es que nos creemos europeos. Si somos chiquitos, negritos. Pero nos creemos europeos. Por la virtual pregunta del día. Para usted, ¿qué es minga? A, etnia indígena reunida, diciéndole a Duque que su gobierno necesita una revisión étnico-mecánica. B, indígenas colombianos, diciéndole al gobierno, me engañaste. C, comunidad que trata a algunos políticos con mucho respetro. D, todas las anteriores. Resultados al final de la emisión. Burla virtual. A, la pregunta del día. Para usted, ¿qué es minga? El ciento por ciento de los encuestados dijo que respondían cuando el gobierno les respondiera a ellos. Burla virtual.